... Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie junto al mapa es que tenemos importante entrevista. Y de inmediato paso a contarles con quién es esta entrevista y quién es nuestro invitado especial. Fernando Travieso, economista, magíster en Ciencias Políticas, constituyente, integrante de la Subcomisión de Petróleo, perteneciente a la Comisión de Economía, coordinador del Observatorio Socialista Petrolero de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y todo un largo currículum al cual no le haremos justicia porque si no se nos va el tiempo de esta entrevista. Bienvenido, Fernando. Gracias, Walter. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí y, como tú no eres nuevo en la relación con 2-100, que es mi criatura favorita, entremos a la materia. ¿Qué tenemos en el ámbito energético y en el ámbito de la soberanía y en el ámbito de las amenazas que se ciernen, como nunca, para nuestra República? Sí, bueno, lo primero que es un honor estar en tu programa hoy, que nació el libertador Simón Bolívar, y además es el día de la Armada, de la Armada Bolivariana. Entonces, estar hoy es muy significativo para mí. Entonces, te agradezco por la invitación. Un doble motivo también para mí, porque aún desde mi tierna infancia en Uruguay, las imágenes de Miranda y de Bolívar no eran extrañas en mi casa, y porque el primer título de profesor me lo dio la Escuela Superior de Guerra Naval, aquella vieja escuela muy querida, aunque ahora lo tengo por todos los componentes, así que, el tema aquí eres tú. ¿Cuál es tu preocupación fundamental que justifique para nuestros televidentes tu presencia en nuestro dossier, donde siempre eres bienvenido? Bueno, son muchas cosas. Por ejemplo, la crisis económica. Según nuestros análisis, que son de orden numérico, esta crisis que estamos viviendo es por el derrumbe de la producción petrolera, en casi millón y medio de barriles. Y es muy simple. Antes que comenzara la caída en el precio y después el derrumbe en la producción, la calidad de vida en Venezuela era diferente. Entonces, para entender el derrumbe actual de la producción, comenzamos a investigar cómo fue el sabotaje petrolero en el año 2002. Entonces llegamos que el origen de ese sabotaje petrolero fue una empresa creada en 1996 de nombre Intesa, que era 60% de SAIT, una compañía estadounidense, y 40% de PDVSA. Será el cerebro desde donde se montó el sabotaje petrolero. Y donde de entrada teníamos minoría accionaria. Exacto, 40%. Y la junta directiva eran jerarcas de la CIA. Hasta ahí llegó el análisis, en aquellos tiempos. Jerarcas de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Sí. Y de diferentes, también había de la Fuerza Armada Norteamericana. Pero cuando comenzamos a investigar a profundidad, nos damos cuenta que el dueño de la compañía que saboteó la producción petrolera es Vanguard, el Fondo Mutual Vanguard, creado en 1975, que tanto le molesta a cierta gente que uno lo nombre. Lo que nos permite saber que en realidad quien nos tumbó la producción petrolera fue la oligarquía mundial. Aquella que valientemente la Fuerza Armada ha denominado aquella oligarquía mundial, encuéntrese donde se encuentra. Esa oligarquía mundial son las grandes familias que concentran el 75% de la producción de bienes y servicios. ¿Qué porcentaje? 75%. Bueno, todas las petroleras occidentales, la fabricación de armas ya es algo, ¿no? Ya. Entonces, hay todos los medios de comunicación. CNN es de Time Warner y Time Warner es del Fondo Mutual Vanguard. Por eso el ataque al unísono de Europa y de Estados Unidos contra Venezuela, porque en realidad el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo, el británico, el francés, son manejados por esto que llaman el Estado profundo. Entonces, claro, eso quedaba como una locuración, lo que le gusta llamar para desacreditar a los que trabajan para las agencias de inteligencia extranjeras o a su servicio la teoría de la conspiración. Pero ahí tenemos impresos los accionistas de Said, dueños de un 60% en aquella época de Intesa. Entonces pasamos de la teoría de la conspiración a un hecho real que demuestra que jamás en el planeta hubo una concentración de capitales tan grande como la que hay hoy en día. Históricamente, jamás el capitalismo había tenido una concentración de capitales como la que tenemos actualmente. Entonces, bueno, de eso se desprenden miles de cosas. Desde lo que pasa en Colombia, desde los intentos separatistas que van a venir con respecto a la faja petrolífera del Orinoco o Chávez Frías y a la zona aurífera en segunda medida, hasta la revitalización de la teoría marxista, cuyo elemento fundamental era la predicción que dado el comportamiento del capitalismo se iba a dar una concentración de capitales que iba a llevar al mundo a la pauperización del trabajo. Entonces, se está constatando todo esto de forma verídica. Entonces, ahí tenemos el ataque, porque el ataque contra el Estado-Nación como figura es por parte de la oligarquía mundial que utiliza al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos europeos. Un supragobierno. Fíjate, si yo te pregunto, yo sé que yo soy el entrevistado, pero si yo te pregunto, Walter, ¿qué ha dicho la corona británica del movimiento separatista escocés? Cosas feas, pero no necesariamente dramáticas. Eso estaba previsto y hay un lobby interno también y además la corona necesita mantener unido no sólo el viejo imperio, lo que queda de él, sino lo de las islas británicas. Claro. ¿Y la corona? La corona, los Windsor, que ese es el nombre que tienen desde 1917, antes era un nombre alemán cuando la reina Victoria se casó con un conde que venía de uno de estos estados alemanes, es el epicentro del grupo vanguard. O sea, es el que torquina. Los genes se retorcieron cuando en la Segunda Guerra tuvieron... En la Primera y en la Segunda Guerra se cayeron a cañonazos, pero la familia estaba unida por los genes, los alemanes y los ingleses. Claro, la corona, fíjate que había un enfrentamiento entre la corona y Churchill, porque la corona tenía una afinidad mucho mayor con los alemanes que la que tenía Churchill. Así es. Entonces, pero actualmente, desde 1975, todas esas grandes fortunas, Rockefeller, Rothschild, Lazar, Wardour, Goldman, y Leschmann, o sea, los que dominan los cuatro bancos, la parte privada de la Reserva Federal, lo que emiten los dólares. Me faltó esa partecita nada más. Bueno, antes cruzaban el Canal de la Mancha, ahora cruzaron el Atlántico y están con la Reserva Federal en su control. Claro. ¿Y quién coordina? ¿Quién coordina? Es la familia real británica. ¿Y cómo coordina? Ella está de acuerdo en la desintegración de los Estados-Nación, porque es la política de estas grandes familias. Quien va contra la figura del Estado-Nación es la oligarquía mundial que viene por los recursos naturales, sobre todo, hay que eliminar, según ellos, el Estado-Nación, comenzando por los países que tienen reservas petroleras. Y Venezuela es la principal reserva de petróleo del planeta Tierra. Holgadamente, y según los datos de la Bolsa de Nueva York, las reservas de las grandes compañías del planeta están agotando las que tienen. Entonces, el mundo tiene la mirada puesta en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Fría. Entonces, por eso proponíamos en un artículo que sacamos en el correo del Orinoco la semana pasada, que el presidente de la República, para actuar a tiempo, debería nombrar autoridades directas, manteniendo las electas, pero autoridades directas, una autoridad para la faja petrolífera del Orinoco, como hace la Fuerza Armada, que tiene una unidad en la faja petrolífera del Orinoco, y una autoridad para la zona orífera. Recordemos que cuando los británicos entraban por el desequivo, lo que estaban buscando era el oro del Callao, si la fortaleza de la Libra Esterlina, ¿cuál era el oro? Bueno, los británicos, cuando le entregan a los norteamericanos el poder, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿lo que no entregaron? Ni petróleo, ni oro, qué casualidad, ¿no? Entonces, después de la Guerra Federal, ese desastroso gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, comenzó con una federación valentendida, y un separatismo, y cuando llega, claro, luego primero viene el golpe que dan los Monagas, que termina Ruperto Monagas, y después el golpe que da Gómez Blanco. Lo que hace Gómez Blanco es que la zona de las minas del Callao pasan a ser administradas directamente por Caracas, y le da a sus amigos franceses la administración. Entonces, claro, ya era el choque, era entre la superpotencia británica del siglo XIX y la superpotencia francesa, Napoleón el Pequeño, Napoleón III, el sobrino de Napoleón, que era quien llevaba la batuta en la Francia de aquella época, que fue la que invadió México, pues, y puso a Maximiliano. Entonces, Gómez Blanco ya previó eso, Gómez Blanco, con todas las críticas que uno pueda tener, tenía la visión del Estado-Nación, por eso el himno y la educación pública, tenía la noción del Estado-Nación bien clara, eso hay que reconocérselo, con todo y la crítica de la tradición a Ezequiel Zamora, que sería otra cosa, pues, otra discusión, pero tenía la visión del Estado-Nación. Entonces, hoy en día, esta oligarquía mundial utiliza a lo que han convertido en una cloaca, que es Colombia. A Colombia la han convertido en una cloaca. entonces, hay un ataque contra el Estado-Nación venezolano, que va dirigido, lo está implementando la CIA de Bogotá, la Central de Inteligencia Americana que está en Bogotá, tiene por misión de la oligarquía mundial, la desintegración del Estado-Nación venezolano. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Vanguard domina el 75% de la economía del planeta. ¿A dónde van los jerarcas de la CIA cuando se jubilan? A la Junta Directiva de cualquier empresa de Vanguard, ahí te pueden poner un sueldo de 100 mil dólares mensuales, 500 mil, si ellos imprimen el dinero, Walter, o sea, el sueldo no importa. Entonces, una llamada de Trump y una llamada del presidente de Vanguard aquí en Larancaso. Entonces, de esa forma, el llamado Estado-Profundo, la oligarquía mundial, va tomando el control y eso nos explica, eso nos explica la desaveniencia, la desaveniencia que hay entre la inteligencia norteamericana y el presidente Trump y por qué el presidente Trump se acerca con el presidente Putin, porque quien le está dando inteligencia a Putin son los rusos, porque Trump no confía en su inteligencia porque su inteligencia está siendo manejada por ese Estado profundo, por esa oligarquía mundial. ¿Quién le da inteligencia a quién? Los rusos, a Trump, para poder tener claro el panorama de esa complejidad tremenda que es Washington, ¿te imaginas? Si no, ¿por qué el acercamiento? ¿Por qué? Cuando Trump anuncia que invita a Putin, está el jefe de inteligencia norteamericano y la entrevistadora, yo lo vi en tu programa, creo, y la entrevistadora le dice ¿qué piensa usted de que el presidente Trump acaba de invitar al presidente Putin? ¿Que qué? Y se reía, ¿no? No se los comentó. Entonces, ahí pasa algo. Le rompió el esquema. Le rompió el esquema, evidentemente. Si tú no confías en tu inteligencia, tienes que confiar en alguna, porque si no te pasa lo de Gaddafi, a Gaddafi con una llamada telefónica, su jefe de inteligencia se montó un avión y se fue a Londres. Entonces, dejaron a Gaddafi ciego y sordo. Y lo habían convencido de que quitaran las baterías antiaéreo y lo bombardearon. Y que pusiera los dólares en la banca europea como una muestra de confianza y lo robaron, bueno, al pueblo de Libia todas sus reservas internacionales y como decía el presidente Chávez, ¿dónde están esas reservas? No, nadie ha dicho nada. Entonces, esa oligarquía mundial es la que nos viene encima. Entonces, yo mismo me pudiera preguntar, bueno, demuéstramelo, ahí está. Los dueños de SAID es Vanguard y los otros fondos que están ahí son de Vanguard. ¿quién paralizó la producción petrolera? Entonces, ¿a quién tenemos que enfrentar en PDVSA? ¿Quién está atacando a nuestros trabajadores en PDVSA? ¿Quién está montando movimientos separatistas en Venezuela? Eso es gravísimo. Claro. ¿Puedes elaborarlo? Por eso lo estamos hablando, es que es lógico. ¿Dónde hay petróleo? Ellos montan un movimiento separatista. O sea, la pregunta sería, ¿dónde ha habido petróleo que no han montado un movimiento separatista? Entonces, la faja petrolífera del Orinoco, ya solamente cuando tú pones a cualquier representante de un Estado a modo particular, a hablar de que mi Estado tiene más reservas que Kuwait, ya tú ves que ahí hay una orientación que es muy negativa. Es decir, me explico, el objetivo de esta oligarquía mundial, porque sus empresas se están quedando sin reservas, es la faja petrolífera del Orinoco. Y el mecanismo es la desintegración del Estado-Nación. Un Estado-Nación, primero, el Estado-Nación nace con la paz de Huesfalia, cuando el apoyo de Francia y Suecia a los principados alemanes para que enfrentaran al emperador del sacro hiperio romano-germánico, el acuerdo al que llegaron es que los principados podían tener política exterior propia. Ahí nace la autodeterminación y nace la figura del Estado-Nación que tú, como experto en el área internacional, hoy rige el mundo porque las Naciones Unidas están compuestas por Estado-Nación, a pesar de los intentos de la oligarquía mundial de meter ONG con el mismo peso que los Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación es población, territorio y Estado. ¿Cómo tú haces para acabar con el Estado-Nación? La población la llevas a guerra civil. Ya los derrotamos porque acabamos con los partidos de laboratorio creados por las petroleras. Primero justicia y voluntad popular que son partidos de laboratorio sin ideología. con generosísimos cheques de PDVSA que a su vez era la meritocracia y la meritocracia petrolera nace por un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y las petroleras para que antes que se cumpliera la ley de Medina-Angarita en 1983 que estipulaba que todos esos activos regresaban gratis al Estado venezolano él nacionalizara pagara miles de millones de dólares y pusiera a los gerentes de las transnacionales a dirigir PDVSA y iniciaban el proceso de privatización cuya cúspide ya era la apertura petrolera. Todo un plan es petróleo en petróleo todo está calculado lo único que no calcularon ellos fue al comandante supremo Hugo Chávez Fría. Esa fue la variable que cambió todo y no la vieron venir. Si no, no estuviera yo aquí hablando yo estoy aquí hablando gracias a Hugo Chávez Fría. Amén. Y yo aprendí petróleo gracias a la independencia que le dio Hugo Chávez Fría a este país y que la ha mantenido Además, PDVSA era una república aparte entrar a los pisos superiores de PDVSA era ir al Santa Santorum ¿no? Pero yo no diría que era una república aparte cualquiera que desafinaba era objeto de... Yo diría, Walter que era parte del Estado Nación Norteamericano Correcto. Con una oficinita británica también y de otros países pero era el Estado Nación Norteamericano. Y un detallito más para las nuevas generaciones a la hora estelar de la televisión tú oías la Petroleum Pre-Oleum Corporation presenta y era el noticiero nacional más visto y era al son que le tocaba la Creole Petroleum Corporation Claro. Ni siquiera era PDVSA. Entonces fíjate población guerra civil ¿verdad? Para desintegrar al Estado Nación el territorio de los movimientos de secesión Así es. Por eso nosotros estamos pidiendo vamos a pedir que se incorpore un artículo donde se penalice cualquier forma de secesión porque ya sabemos que es la oligarquía mundial para destrozar Eso es de lesa patria Claro, de lesa patria Y tercero anular al Estado Por ejemplo ¿Cómo ha hecho la CIA para anular a otros Estados? Han infiltrado el Poder Judicial Mira Ecuador El enemigo es Correa ¿Qué más decente que Rafael Correa? Rafael Correa ha sido entrevistado por este servidor y me pareció un estupendo líder de relevo y aquel que parecía su amigo que es el actual resultó un hombre con todos los conceptos diferentes Claro, lo someten porque este aparato de inteligencia de la oligarquía mundial que abarca todos los poderes aunque el predilecto es el MI6 británico El MI6 es equivalente a la CIA en el Reino Unido para que las nuevas generaciones lo entiendan Claro El MI6 El MI6 se crea en 1908 1909 Hay uno interior y otro exterior El MI5 El MI5 es como el FBI en los Estados Unidos y el MI6 como la CIA pero se crean los dos cuando el Reino Unido decide ya el Lord del Amiratago Winston Churchill cambiar de carbón a petróleo Esa fue la revolución energética a escala planetaria Todos los buques funcionaban con carbón y el poderío británico era la Armada Británica que era su poder extendido a tierra Claro Cuando cambian a petróleo la revolución Entonces los servicios de inteligencia del planeta los que tienen preponderancia se hicieron para el control de reservas petroleras y el transporte de petróleo Claro no los van a decir no van a venir para acá y no los van a decir Entonces Venezuela está en una situación por eso yo creo que el pueblo venezolano tiene que saber el esfuerzo que hace el presidente Maduro porque el presidente Maduro está enfrentando esa oligarquía mundial y la fuerza armada se ha manifestado contra esa oligarquía mundial esté donde esté Y yo siempre entienden El general Padrino López el almirante Remigio Ceballos el general Rodríguez en el acto del 5 de julio honor a la fuerza armada honor al presidente Maduro ahora tengo un debate con mis hermanos de la clase obrera petrolera para manifestarse también contra esa oligarquía mundial porque como vamos a subir la producción petrolera si no podemos ni manifestarnos contra quien nos derrumbó la producción ahí está sabotaje desde adentro yo le digo a la clase obrera petrolera tenemos que yo como integrante de la clase obrera tenemos que manifestarnos contra esta oligarquía mundial que ella sepa que nosotros sabemos lo que pasa que claro esa oligarquía mundial ha sido tan inteligente que le ha enseñado a la clase obrera que el enemigo es la fuerza armada y a la fuerza armada de aquella época que el enemigo era la clase obrera y claro y ellos quedan escondiditos la oligarquía mundial pero además la oligarquía mundial nunca nos perdonará que fuimos los creadores de la OPEP si fuimos los que le enseñamos a los demás países claro pero la oligarquía mundial es tan inteligente Walter que cuando creamos la OPEP que le quitamos el control para imponer el precio cuando subimos el precio esa oligarquía mundial también se beneficia porque sus transnacionales venden más caros y las siete hermanas claro entonces ellos también estaban ganando con la OPEP así es lo cual no es malo si hay una forma en que ganemos todos yo la apoyo ah pero tú vas a destrozar al pueblo de Venezuela para que ganes tú nada más nos enfrentaremos contra la oligarquía mundial contra el imperio norteamericano contra el imperio británico contra el imperio como hizo Cipriano Castro y ahora con la CIA de Bogotá por ejemplo la CIA de Bogotá me mandó a decir que yo no puedo hablar de Estado-Nación entonces yo se lo dedico Estado-Nación se lo dedico a la CIA de Bogotá la CIA de Bogotá te mandó a ti un mensaje que no puedo hablar de Estado-Nación imagínate tú o sea que cuando voy a a yo a cambiar de decir Estado-Nación ¿hasta cuándo? yo digo ¿hasta cuándo ustedes van a estar bueno metiéndose en la patria venezolana o sea son una cloaca en definición la CIA de Bogotá es una cloaca le dimos la libertad a ellos y a otras cuatro naciones claro es que ellos ya no son un país Walter son una colonia de la oligarquía mundial con una el traidor Santander sigue cabalgando a la oligarquía colombiana estos poderes mundiales lo que les dejaron fue el tráfico de drogas pero hay quien manda es la oligarquía mundial y el imperialismo norteamericano porque dentro del gobierno norteamericano hay una lucha también de poderes entre aquellos que responden a la oligarquía mundial estaba viendo que el secretario de comercio no sé si el actual que estaba antes era una persona muy cercana a los Rochal por ejemplo por decirte algo entonces hay una lucha entre la oligarquía mundial y los que defienden la visión del estado nación estadounidense también porque la oligarquía mundial Putin le avisó en su momento a los norteamericanos que hay un plan de esta propia oligarquía mundial para dividir al estado nación norteamericano Paul Coverdell primer ponente del plan Colombia para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia y Colombia ya no es un país Colombia se bajaron los pantalones con siete bases ahora con nueve y ahora le cedieron con el espacio aéreo marítimo y terrestre el traidor Santander sigue cabalgando claro entonces el traidor Santander que es decir bastante yo conocí un solo político colombiano en el que creí y lo apoyé y fue la última vez que pisé la embajada del hermano París Luis Carlos Galán no lo podía parar y dijo voy con todo Walter almorzando en la embajada y me dijo mira toma mi tarjeta y este es mi número si no te cumplo me llamas voy con todo voy a limpiar el país y vamos a hacer las cosas como hermanos que somos y digo tú sabes lo que te puede costar sí pero voy con todo entonces la central de inteligencia americana lo metrallaron con dos ráfagas de UCI en el templete que no era más alto que esta mesa yo me acuerdo la central de inteligencia americana a través de los aparatos judiciales de los países de América Latina persigue a los líderes sociales independentistas a la gente honesta a la gente honesta y buena entonces tenemos que tener cuidado porque regresamos al Estado-Nación población territorio y Estado recuérdate la Fiscalía hoy en día tenemos un gran fiscal general Tarek William pero antes estaba una gente enemiga una gente nos está pidiendo la invasión una gente pero esa gente enemiga hay que entenderlo también son controlados a través de guerras psicológicas es todo un aparataje así destrozaron a la Unión Soviética entonces el mismo equipo el mismo aparataje que se utilizó para desmembrar a la Unión Soviética hay que verle la cara pusieron a un borracho Boris Yeltsin a dirigir lo que quedó Rusia lo que quedó Rusia y de ahí viene Putin que es la parte dura de la KGB convertida en servicio federal ruso que logró llegar al poder y bueno volvieron a convertir a Rusia en una potencia entonces esa misma gente además recuperó la coherencia la coherencia esa es la gente que nos está atacando entonces son organismos sumamente sofisticados que vienen para desintegrar el Estado-Nación venezolano estamos enfrentando a la oligarquía mundial lo primero y si alguien lo duda que ponga en internet fondo mutual vanguard para que vea que existe que está registrado y luego ponga vanguard los amos del mundo entonces eso es indispensable fondo mutual vanguard vanguard los amos del mundo ellos son los que hacen la reunión de Bilderberg el club Bilderberg entonces el club Bilderberg si nos dejan hablar la creme de la creme claro pero ese eso es lo que ellos nos enseñaron Walter pero te voy a dar mi opinión esa es la farándula imperialista el poder duro está a otro nivel donde está el dinero donde está el dinero que es un fondo registrado ante la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos que a su vez se divide en 270 fondos por ejemplo el que domina en gran parte la brita y petróleo es el vanguard windsurf eso te dice todo o sea los windsurf dijeron acepto meterme en vanguard yo lo coordino pero me ponen windsurf para que no me mezclen porque tampoco la cosa puede ser tan igualitaria windsurf del viejo imperio británico así es la corona la vieja raposa Inglaterra como decían algunos patriotas entonces la clase obrera tiene que saber primero el marxismo está más vivo que nunca quien dijo que la clase obrera que los sindicatos que el obrero el trabajador sindicalizado no solo debe ser para reivindicaciones económicas sino para la obtención del poder político fue Carlos Marx en la primera internacional y la confusión que han utilizado en contra de nosotros es la tercera internacional esa tercera internacional estamos en la cuarta todavía esa tercera internacional si no me equivoco es de 1921 y es cuando la social democracia se separa del sector comunista porque vota a favor de los créditos para rearmar válgame la redundancia las fuerzas armadas de los diferentes estados-nación los que nos llevaría después a una guerra mundial porque fue el interreño entre la primera y la segunda guerra claro entonces 1914-18 la primera y luego claro entonces el estado 39-45 el estado-nación era un instrumento de la burguesía para acopar más mercados expandir su acumulación de capital y la fuerza armada un instrumento pero aquí es todo lo contrario aquí el estado-nación es lo que nos mantiene independiente y que podamos ir hacia un sistema socialista cada vez más sólido para los ataques y la fuerza armada es clase trabajadoras y trabajadores tanto como la clase trabajadora petrolera es más cuando uno dice clase obrera militar y no militar es un término porque te presta confusión estamos hablando de que el término clase obrero se aplica a todo el que viva de un sueldo de un salario entonces la fuerza armada es clase obrera tanto como la clase obrera petrolera entonces como puede haber desde el punto de vista porque el enemigo inteligencia enemiga es sumamente astuta interior y combatieron durante la guerra fría del comunismo entonces utilizan esos instrumentos los afinan y les enseñan a los trabajadores que el enemigo es la fuerza armada porque eso viene de un concepto de la tercera internacional que está completamente caduco con respecto a la realidad venezolana entonces bueno y en realidad quien me estuvo explicando bastante bien y domina es que ha hecho un gran esfuerzo el profesor Jesús Martínez eso le corresponde a él el mérito yo lo que he hecho es investigar un poco en función de repito del esfuerzo que él ha hecho en este sentido es una persona que tiene un gran mérito los dos Jesús Martínez y Soto Roja que hicieron la ley del trabajo pero bueno entonces estamos bajo ataque de la oligarquía mundial esa oligarquía mundial nos tumbó la producción petrolera una empresa de ellos nada más y nada menos una junta directiva va a hacer algo sin el permiso de los accionistas muy difícil los accionistas se manifestarían después en contra algo pasaría y sobre todo algo del peso del peso de parar la producción petrolera venezolana entonces nos estamos enfrentando a esa oligarquía mundial que ha convertido a Colombia en una cloaca y que como no se sienten cómodos porque el presidente Maduro tuvo la dignidad la dignidad de expulsar al jefe de la extensión política de la embajada norteamericana que es el es decir el jefe de la CIA pues lo que les queda es la central de inteligencia americana en Bogotá el jefe de Colombia de la oligarquía y del DAS que es como el Sevin aquí pues claro lo que pasa es que es un insulto comparar un organismo patriota y nacionalista como el Sevin y bolivariano con esa cloaca que es el DAS que lo que sabe es apoyar junto con la CIA de Bogotá la muerte de líderes sociales en Colombia que desde el año 2016 van 320 pues o sea eso si lo saben hacer ¿ah? bueno un ejemplo que aquí hemos puesto alguna vez ¿no? el doctor Barito hablar Uribe Vélez con el demás primer cargo que le dan el segundo de la dirección de aviación civil y primera resolución autorizar como 40 42 pistas privadas de aviación para el transporte de los amiguitos que en sus aviones llevaban la droga también ¿no? no digo que todos pero la división del trabajo lo que le toca lo que le toca a la oligarquía colombiana es el tráfico de droga tanto los viejos ricos como los nuevos ricos viven del tráfico de droga y de esa forma el virrey de Colombia que es el jefe de la CIA en Bogotá los tiene bajo control porque todos tienen un expediente abierto y entonces le dan la orden de tratar de de entrar en dentro del estado venezolano para buscar la desintegración del estado nación y otro detalle ahora a la fuerza armada de Colombia la tratan de otra manera ¿no? barrieron debajo de la alfombra unas cuantas cosas y ahora a la fuerza aérea la invitan a Red Flag Red Flag es la gran maniobra aérea de los Estados Unidos con el realismo total después de eso es la guerra aérea ¿no? y nosotros estábamos cansados de ir a Red Flag de hecho este jarro que tengo acá tiene que ver con con la base donde se se entrenaron nuestros pilotos de F-16 y donde se me permitió el honor de eso es un honor porque no todos van a de volar el simulador de combate de F-16 es una experiencia que si vuelas eso no puedes volar el avión real en las próximas 24 horas si eres soltero te obligan a poner el colchón en el suelo porque te despiertas peleando y te puede fracturar algo ocurrido ¿no? y si estás casado hay que avisarle a la compañera mira este hombre puede despertarse dando el herido este es el jarrito de esa base donde se formaron los nuestros y no lo tengo aquí por casualidad es el que uso siempre ¿no? claro y yo pienso que las fuerzas de acciones especiales venezolanas hombre a hombre son muy superiores a las norteamericanas algunas demostraciones ha habido pero no me atrevo a difundir la casi inautorización de la cadena de mando no, claro lo que pasa es que claro nosotros buscamos la paz pero ante una agresión ante una agresión solo ante una agresión pues tendremos que liberar Colombia hasta el río Magdalena y entonces llamar a unas elecciones que no las maneje el narcotráfico unas elecciones donde no haya que sacar las papeletas en fotocopia y donde los medios de comunicación no sean la extensión de ese control absoluto y donde no maten a los líderes de la oposición de izquierda si participan en las elecciones así es han convertido a Colombia en una cloaca Luis Carlos Galán y entonces no quieren traer su porquería para acá porque es pura porquería puras amenazas que si tengo una sierra o sea ellos creen no, el chantaje y la el chantaje y la penetración es absolutamente un estilo único eso no era propio de la hidalguía de ningún gobierno latinoamericano y los otros que están ahí es el Mossad porque el Mossad viene y me dice fíjate mire usted tiene algo usted está hablando de los judíos cuando habla de vanguard no, yo estoy hablando de marxismo a mí me importa un soberano pepino si son judíos si son cristianos o si son musulmanes hablo de concentración de capitales porque Jesucristo era judío porque el cristianismo nace con la muerte de Jesucristo entonces tanto el judaísmo como el cristianismo como la religión musulmana son cuestiones hermosas entonces el Mossad te presiona para que tú hables de los judíos va a tener una excusa y desvirtuar tus planteamientos porque le tienen miedo y el chantaje es este antisemita claro aunque tu novia sea judía claro y los árabes también son semitas o sea la estupidez total la estupidez total porque quienes no son semitas es quien dirige Israel que son los askenazis que vienen del centro de Europa que son arios y hay una rivalidad askenazis sefardistas también entonces lo que tienen por supuesto entonces tienen hay una melcocha que no saben cómo salir de ese cada vez que sale un erudito decente a la universidad de Tel Aviv lo mandan a callar yo estuve invitado en la universidad hebrea de Jerusalén fui por invitación del general Charón entonces el general Charón estuvo aquí estuvo entrevistado cuando terminó la entrevista yo dije bueno mire con todo respeto usted viene aquí como ministro de una rama que no tiene nada que ver en este momento directo con la fuerza armada pero usted no va a parar hasta ser ministro de defensa y cuando usted sea ministro de defensa como mínimo va a invadir al Líbano se puso como un tomate y se armó un ping pong y bueno se terminó el programa o seguimos hablando ping pong ping pong el embajador era Liva y la embajada quedaba aquí en la esquina de la manzana donde está el canal y me acuerdo que me hizo un honor le dijo terminó de hablar no quiso hablar en inglés y empezó a hablar hebreo y le dijo al embajador Liva traduzca esto quiero que este hombre vaya a Israel y quiero que vaya a mi granja me dio la tarjeta y su número directo y el gran homenaje que me hizo Sharon fue yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS pero no en Caracas creo que este hombre sabe algo del Medio Oriente así fue como tuve el gusto de ir allá en la altura y tener un debate hermoso en la Universidad de Brea de Jerusalén y lo que siempre recuerdo se levanta un joven allá y dice un momento yo quiero hablar bueno pero usted no está invitado a esto porque soy un alumno de estudiante ustedes los viejos vinieron de Europa pero yo nací aquí yo soy un sabra yo le he contado esto alguna vez y saben que que lo que dice el señor de Venezuela es la verdad ustedes los viejos hacen la guerra por su sentido mesiánico y expansionista y nosotros los jóvenes son los que vamos a morir por culpa de ustedes por supuesto no me invitaron mal yo conocí a Ben Gurion cuando estuvo en Uruguay hice una rueda de prensa participé después conocí a Shamil después a Sharon y es una linda experiencia claro Israel nace también con el apoyo de la Unión Soviética porque había mucha gente del Partido Comunista Soviético que apoyaba a Israel y por eso hay una relación tradicional entre Rusia e Israel lo que pasa que los servicios de inteligencia de Israel presionan para que uno hable mal de los judíos o sea el mundo al revés entonces yo les digo controla los medios de comunicación pero si yo amo la religión judía me parece una belleza igual que todas las religiones monoteístas mira yo gané el primer premio de religión en la inspectoría salesiana de Uruguay que no solo tenía acueras industriales sino que llenaron el vacío de los jesuitas con colegios de líderes y lo primero que aprendíamos era el Antiguo Testamento y después íbamos al Nuevo Testamento de eso venimos pues tú entrevistaste aquí a una dama no me recuerdo ahorita el nombre pero es amiga pues lo que pasa que yo soy malo para los nombres que ella te dijo yo no quiero un estado palestino separado de Israel yo quiero un solo estado donde todas las religiones vivan podemos vivir en paz eso estuvo fantástico eso te da una visión de esa dama venezolana de padres palestinos pero bien clara y eso gente así fíjate estamos enfrentando a la oligarquía mundial sus empresas petroleras se están quedando sin reservas de petróleo según la bolsa de Nueva York y necesitan el control de la faja petrolífera de Lorinoco y en segunda medida necesitan el control de la zona aurífera por eso proponemos que el presidente de la república haga lo que hizo Guzmán Blanco con las miras del callado cuando venían los británicos que se agarraron el esequivo nada más y nada menos ahora para mí el gran problema es Colombia no claro pero Colombia nos ataca es por la faja petrolífera o sea la idea de desmembrar a Venezuela es para agarrarse la faja petrolífera de Lorinoco Hugo Chávez Fría porque el petróleo no tiene sustituto de igual calidad ¿quién lo dice? la universidad pública de Nueva York profesor Hall y avalado por todas las universidades británicas y lo que yo he repetido hasta el cansancio petróleo del medio oriente 40 a 45 días de navegación claro además en el estrecho de Hormuz Munde es un tanquero y se tranca todo claro el 40 y pico por ciento un poco menos del 50 por ciento pasa por ahí del petróleo mundial 45 días para llegar a Texas del petróleo y el nuestro está de 4 a 5 días la proporción es 10 a 1 entonces Colombia es el portaaviones para jorobar a Venezuela República Bolivariana por eso es que todo el problema con Siria y se olvidan que fue Bolívar quien les dio la libertad yo estaba conversando con una gente de un alto rango de la embajada de Siria entonces él me hace una pregunta en una charla bueno vale es que el problema tiene que ver con los gasoductos y le digo eso es lo que quieren que ustedes vean eso no tiene que ver con gas tiene que ver con petróleo porque el estrecho de Hormuz que son 50 kilómetros de ancho y que los iraníes la República Islámica de Irán tiene la capacidad militar de sobra para trancarlo se aminora ese tranque si tú haces un oleoducto que ya hay uno pero lo desbarataron que va de Irak hasta el Mediterráneo por eso Alepo nace por el comercio entre el Mediterráneo y el Eufrates entonces por ahí zumbar un oleoducto para que cuando ataquen Irán militarmente e Irán tranque el estrecho de Hormuz pueda sacar petróleo todo es petróleo esta es la civilización de petróleo el mundo pasó de mil millones de habitantes 1908 si no me falla la memoria cuando la Marina de Guerra Británica cambia de carbón a petróleo académicamente ese fue el deshidratum cambiar de carbón a petróleo el inicio de la era petrolera el mundo pasa de mil millones de habitantes a siete mil millones de habitantes entonces el petróleo como que no es muy malo como que ha aumentado un poquito las condiciones de vida lo que pasa fíjate Edson Móvil viene la familia Rockefeller y anuncia ya las siete grandes voy a vender mis acciones en la Edson Móvil porque estamos en contra del cambio climático ¿sabe lo que hicieron? se las pasaron a Bangor y entonces como parte de la estrategia nos dicen a los pueblos vamos a llamarlos que ellos consideran que pueden manipular mira eso que ustedes tienen bajo tierra eso es un contaminante se va a quedar bajo tierra lo que tienes que hacer es dámelo a mí y yo me encargo de ese contaminante porque se están quedando sin reserva entonces ese es el ataque contra el Estado Nación Venezolano que sobrevive porque venimos de Simón Bolívar pues hoy celebramos su nacimiento hoy estuvimos en la mañana me acompañó la asesora me acompañó un equipo de la constituyente a visitar la la tumba vamos así el mausoleo de Simón Bolívar la doctrina bolivariana es algo hermoso es la fortaleza es lo que nos da identidad somos bolivarianos y es una coherencia perfecta es una coherencia perfecta y en mi opinión las luchas el socialismo pues el cristianismo científico que yo lo llamo marxismo ya sabiendo que tú me vas a decir yo soy cristiano porque ya hemos hablado el cristianismo científico que es el marxismo un socialismo real no estoy hablando del modelo soviético algunos algunos eróticos en la época hablaban de los debates decían el marxismo es una página arrancada del cristianismo pero un poco mal leída pero por ahí venían debates académicos de altísimo nivel y en ese sentido es indudable nosotros no tenemos por qué diferenciarnos como seres humanos por la credencia por la fidelidad determinada fe religiosa o etnia pero la realidad es que en este momento lo que se debate en el medio oriente desde mi punto de vista es un cambio del mapa geopolítico del medio oriente claro y eso lleva a muchas ambiciones y eso puede causar que se descuadren los controles hemos llegado como decía Linus Pauling a la paz por el terror así es porque en el armamento que hay ahora es la destrucción mutua asegurada y China dijo que va a incrementar su arsenal nuclear dijo China perdón que China uno de estos canales estatales chino anunció que están estudiando seriamente dada la conflictividad con los Estados Unidos en aumentar su arsenal nuclear porque según los estudios que han hecho lo único que respeta Estados Unidos es un arsenal nuclear lo único que nos mantiene en paz es que la destrucción mutua está asegurada la teoría entonces la paz por el terror hemos llegado a la paz por el terror pero los conflictos de relativa baja intensidad ahí van a morir los del tercer mundo y los que no son hijos y entenados por los intereses de los grandes centros geopolíticos claro y un ataque contra Venezuela nosotros tenemos un arma nuclear que es que vamos a hacer defensa militar de donde están las instalaciones petroleras no se las vamos a entregar como hicieron en Irak con una llave entonces alguien podrá pensar fíjate yo conocí al conor de Gaddafi conocí a San José los vi como gobernaban y aquello funcionaba como un reloj suizo un país de clase media no pero además el riete ¿te acuerdas como vivíamos 430? bueno de ese nivel para arriba claro el único problema es que bajaban del avión escondiendo la botella pero lo demás era de un nivel calafi bueno a la distancia que estás tú en una alfombra diferente en el jardín posterior del palacio reidri estaba él cenando sin muebles sobre las alfombras en la otra alfombra estaba este servidor y estaba distinguido diplomático de Cuba me dijeron bueno como ustedes son de América Latina vamos a ponerlos juntos ahí y este Ricardo Alarcón de Quesada y su distinguida esposa que en paz descanse y yo te decía estaba este hombre ahí sin ningún protocolo con una como si hubiéramos sido viejos camaradas de estudio de lo que fuera y yo ojo reivindico lo de camaradas en el sentido cristiano camaradas son oficiales compartiendo la cámara la cámara de oficiales esos son camaradas entonces tú veías que en ese país atomizado un país como como el de cada afi que eran tribus esto lo he dicho más de una vez y es necesario subrayarlo tribus del desierto como manejabas un país donde las tribus son nomadas y viven navegando guiándose por las estrellas como si navegaran en el mar y él lo manejaba viejo y él fue educado en las principales academias militares de Europa y lo recibían y lo trataban con mucho respeto ahora el día que decidieron no podemos con este hombre se volvió demasiado nacionalista pero cada representante de tribu que venía a hablar con él como si fuera un padre no el presidente se iba con la solución porque se acabó la guerra fría y en un momento de debilidad de la federación de Rusia aprovecharon fíjate 1990 1991 operación tormenta del desierto convencieron a Saddam Hussein de que se tirara una parada por su apoyo al haber atacado a la república islámica de Irán él podía tomar control de Kuwait y a la población iraquí la engañaron diciendo que los kuwaitíes perforaban horizontal y se robaban el petróleo de Irak entonces opinión pública y dominio del aparato político lo llevaron a la guerra con Kuwait después la operación tormenta del desierto la zona de exclusión aérea las sanciones y después la acción militar del año 2003 y todavía Irak está en guerra civil y va más de un millón de muertos era un país que funcionaba como un reloj suizo y chiítas al sur sunitas al centro y kurdos al norte y los kurdos tranquilitos con su propia legislatura su propio idioma su propio medio de comunicación y su propio sistema escolar todos tranquilitos y en su lugar mira ahora el caos total ese es el gran plan maestro cambiar el mapa geopolítico al medio oriente que viene de 1916 el tratado Psyche-Picot cuando el imperio otomano los turcos ya saben que tanto ingleses como franceses saben que va a perder el imperio turco el control de las colonias árabes por eso nosotros le decimos turco a los árabes viene el reino unido Francia y Rusia hacen un tratado el ruso se separa porque viene la revolución rusa y denuncia el tratado como imperialista y vienen los británicos y los franceses y crean Siria crean Irak creo que también Jordania debe haber estado ahí pero lo interesante es que cuando los franceses en Líbano cuando los franceses se dan cuenta que las zonas petroleras se las agarraron los británicos fueron a reclamar ¿ah? y eso que suena divertido Walter si no pero no mira yo no estoy interiorizando yo recorrí Irak desde el golfo hasta la frontera norte claro y lo vivía esto y es más entrevisté a Bunidal que ir a entrevistar a Bunidal era jugarte la vida y salir de hablar a hablar con él era jugarte la vida el terrorista más buscado del mundo y estaba después de una operación tipo película de Hollywood el único que faltó vendarme la cara mil vueltas por la ciudad y de repente un callejón raro y se abre una puerta bájese aquí pum y paso de una casa a la otra y ya había pasado como por tres casas diferentes uno tiene sentido de orientación ¿no? y de repente en una zona alta se abre una puerta y allá estaba el coronel el coronel el abunidal y tres guardaespaldas aquí que hacían como que tomaban nota porque son colegas colegas nada estaban todos armados hasta los dientes ¿no? y todo fumando y tomando té todavía me acuerdo de esto y toda la mano derecha siempre escondida y cuando me dicen bueno acérquese para saludarlo lo que tenía aquí era un taburete y una K-47 el más buscado del mundo ¿no? hasta que lo liquidaron pero se jugaba así eso pero a gran escala la gran coherencia de los imperios que perdieron aquellas colonias pero que buscaban retomar el área de influencia económica o tecnológica sigue jugando ¿no? claro sigue jugando ¿cómo hicieron para matar por Dios cuando le dispararon con un tanque estadounidense al piso 5 de aquel hotel donde estaba la prensa y todo el mundo sabía que era la prensa y nada más que la prensa claro no me tocó porque no era mi hora viejo un cañón de tanque de guerra moderno disparándole un hotel en el piso 5 donde se sabía que estaba la prensa mataron a un colega español entre otros y esa pérdida por parte de Francia no me gusta como informas te liquido esa pérdida pero con libertad de expresión y derechos humanos esa pérdida de los territorios que tienen reservas petroleras en la repartición de las colonias árabes del imperio otomano por parte de Francia de gol siempre dijo no nos mecanizamos lo suficientemente nuestras fuerzas armadas y por eso las entradas rápidas mecanizadas del ejército alemán que arrasaron con Francia los panzers fueron el dolor de cabeza de todo el mundo incluso en el desierto Rommel que tenía que ganar la batalla para quedarse con el petróleo de los otros porque no le llegaba el suministro tenía que derrotarlos para quedarse con el combustible para poder seguir peleando hasta que Francia logra armar una transnacional petrolera que puede competir de tú a tú con las británicas y después con las norteamericanas que participan en la repartición por primera vez se llama Compañía Francesa de Petróleo que fue llamada en el año 54 por la British Petroleum cuando recuperan el control de Irán que salen de Mossadegh que era el primer ministro después que nacionaliza que por cierto Mossadegh lo que hizo fue aplicar lo que hizo aquí Rómulo Gallego y Medina Angarita porque Carlos Delgado Chalbó mandó una comisión a Irán era de Saudita copiaron nuestras leyes y por eso matan a Carlos Delgado Chalbó igualito que por eso matan al presidente Chávez porque nacionalizó la faja por eso nosotros consideramos y estamos seguros que la digna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente donde hay gente patriota gente valiente vamos a aprobar el artículo 303 donde vamos a colocar la nacionalización del presidente Chávez del año 2007 como parte del artículo 303 dos cosas en ese artículo 303 ese es el conflicto mundial quien controla la faja entonces te repito como en la Asamblea Nacional Constituyente lo que hay es son patriotas vamos a aprobar ese artículo y dirigido imagínate por el camarada Diosdado Cabello que ha puesto una organización bien milimétrica de funcionamiento aprobar ese artículo 303 para que donde decía excluyendo filiales y empresas diga incluyendo por un lado aquí lo tengo lo que pasa es que no tengo los lentes para bueno no sé si mi dioptría te sirve puedes hacer un intento fíjate donde dice excluyendo ponemos incluyendo a ver ahí está gracias fíjate gracias señor coordinador gracias con tu permiso vuelta adelante sí fíjate el artículo 303 dice hoy en día lo siguiente reza lo siguiente ¿no? por razones de soberanía económica política y de estrategia nacional el estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela sociedad anónima o del ente creado para el manejo de la industria petrolera exceptuando la de las filiales asociaciones estratégicas empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela entonces pusieron exceptuando que permite la privatización entonces nosotros proponemos lo siguiente por razones de soberanía económica política y estrategia nacional el estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera de la corporación venezolana de minería o del ente creado para el manejo de la actividad minera de la corporación eléctrica de Venezuela o del ente creado para el manejo del sector eléctrico de la compañía anónima nacional teléfonos de Venezuela o del ente creado para el manejo de las telecomunicaciones de la corporación venezolana de Guayana o del ente creado para el manejo de las industrias básicas de la hidrológica venezolana de la petroquímica de Venezuela o del índice creado por el manejo del sector petroquímico, incluyendo la de las filiales, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela, de la Corporación Venezolana de Minería, de la Corporación Eléctrica de Venezuela, de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, de la Corporación Venezolana de Guayana, de la Hidrológica Venezolana y de la Petroquímica de Venezuela. Casi nada. El Estado podrá crear empresas mixtas, que en el caso del sector primario de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, el Estado conservará como mínimo el 60% de las acciones. Artículo 2 del decreto 5200, la nacionalización del presidente Chávez por lo que él dio su vida, porque tocó los intereses de este grupo vanguard y de estas grandes familias. Y nosotros somos chavistas, pues. No le tenemos miedo ni a Vanguard, ni a la CIA de Bogotá, ni a nadie acá. Somos chavistas, somos bolivarianos y la faja petrolífera de Lorinoco es del pueblo de Venezuela. Y al que no le guste, bueno, vamos a ver cómo hacemos, pues. Entonces, el Estado conservará como mínimo el 60% de las acciones con una visión pluripolar, estamos incluyendo todas las grandes potencias, no vamos a excluir a nadie, en la búsqueda de un suministro seguro y confiable para todos los pueblos del mundo. China, Estados Unidos, pueden estar seguros que todo el petróleo que necesiten se los vamos a vender. Y en el caso del oro y demás minerales estratégicos, el Estado podrá crear empresas mixtas, conservando como mínimo el 55% del capital accionario. Petróleo y oro, es del pueblo de Venezuela, no de las grandes transnacionales. Pero sí las necesitamos en condiciones de minoría por razones geopolíticas y también que inviertan. Soberanía, pero además, mira, yo voy a repetir algo que me llegó... Y con respecto al gas, perdón, Walter, hoy en día hay transnacionales que tienen el 100% del negocio gasífero, no estamos de acuerdo. El equipo que yo represento, pedimos que como hizo el presidente Chávez en el año 2007, el 60% de las acciones tienen que ser del Estado venezolano, es decir, del pueblo de Venezuela. Estado, nación. Una nación sin Estado no puede ejercer soberanía. Y como el Estado es el que ejerce soberanía, las acciones están en manos del Estado. No debe haber otra. No debe haber otra. Entonces, aquí está para la discusión de los camaradas primero de la Comisión de Economía, que te repito, gente de verdad que ha hecho un gran esfuerzo por sacar esto adelante. Y bueno, y después, como se decía, esta propuesta ya la presentamos desde que llegamos a la Constituyente, pues. Bueno, buen viento. Y lo digo porque para eso nos eligió el pueblo. Buen viento y buena mar para ese proyecto, ¿no? Claro. Y reitero, reivindico mi concepto. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara. Tobarish. Mira, yo voy a repetir algo que me impactó. Y queda un minuto y algo. Recibo un correo donde la persona que lo emite tiene el coraje cívico de decir, soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la facultad de medicina tal, norte, país del norte, y dice, lo que tiene Chávez puede haber sido inducido por micropartículas radioactivas de alta intensidad. Es decir, envenenamiento, ¿por qué? Por inyección o la comida. Claro. Y tú te acuerdas que uno de los últimos invitaciones en un hermano país pegadito a nosotros, aparece un edecán que le arriba en la silla, le trae la comida, y Chávez decía, ¿y quién me puso este? Y otro decía, mira el edecán, mira el edecán que se trajo Chávez, ¿de dónde será? Yo te he oído cuando tú lo has mencionado acá. No, lo tengo acá, no se me va. ¿Por qué ese hombre, que además es un gran deportista y súper activo, hiperactivo, de repente, ¡pam!, un cáncer, pero brutal y terminal. ¿Cuántas amenazas crees que uno recibe por esto, Walter? Bueno, no puedo competir en ese terreno, pero tengo varias heridas de guerra. Lo que yo le digo a la CIA y demás agencias de inteligencia, es si las petroleras les dio permiso, porque aquí nadie se va a confundir. Lo que pase son las petroleras. Entonces, señores de las petroleras, es decir, vanguardia y juntas directivas, agarren a sus locos, porque lo que están es metiendo la pata. Porque ni les tenemos miedo, y además lo que los van a echar a perder es un subnegocio. Porque aquí vamos y se nos va la vida. Y a ellos se les puede ir su estadía en el país. 60% es nuestra posición. Lo discutiremos con los camaradas de la Asamblea Nacional Constituyente, pero 60% como mínimo, como mínimo. Como mínimo. Porque el presidente Chávez dijo, la diferencia entre la participación del Estado venezolano y la transnacional debe ser lo suficientemente grande para que nadie ponga en duda la soberanía venezolana. Primero, independencia. Segundo, economía. Hay que subir la producción petrolera. Tenemos que saber. Yo le diría al señor Kissinger, que es el asesor del fondo Vanguard y de todas estas grandes familias, que a todos nos conviene subir la producción. La van a seguir hundiendo. Les vamos a poner el 303. Y así pongan PDVSA en cero, no la vamos a privatizar. Y el pueblo de Venezuela tiene que saber, de manera clara, que quien está haciendo un esfuerzo por todos nosotros es el presidente Maduro, que está enfrentando a esta gente. Y la inflación que tenemos es por un déficit fiscal. Es decir, el Estado, para mantener la inversión social, que beneficia a las grandes mayorías, y ante la caída en la producción petrolera, ha generado dinero inorgánico, por supuesto, que como no puede ir a bienes y servicios, porque han saboteado las áreas de producción y el Banco Central le esteriliza la liquidez, pues recurre al mercado negro, lo que impulsa ese, válgame la redundancia, ese mercado negro más todas las manipulaciones que sabemos. Entonces, es un ataque de esta oligarquía mundial, a través del imperialismo norteamericano, el británico y el europeo, para apropiarse de la faja petrolífera. Entonces, pueblo de Venezuela, no se dejen confundir. No se dejen confundir. Estamos bajo ataque de esta oligarquía mundial. Entonces, nosotros le proponemos al presidente de la República, primero en la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que facultar al presidente, si es que no está facultado ya, para nombrar directamente una autoridad civil que conviva con las electas en la faja petrolífera, y otro en la zona aurífera, y también en los municipios fronterizos con Colombia. Estamos bajo ataque. Hay que fortalecer el Estado-Nación. Que nadie se equivoque. Es una guerra asimétrica de otro tipo. Y cuando tú estás bajo ataque, el centralismo es necesario. Se nos acabó el tiempo, Fernando Travieso. 30 segundos. El centralismo político es necesario para mantener la unidad del Estado-Nación. Entonces, hay que apoyar y facultar al presidente de la República para mantener la integridad, integridad territorial, la paz social y el funcionamiento del Estado para que inteligencia extranjera no infiltre, como han hecho en otros países que han infiltrado el aparato judicial y comienzan a perseguir, por ejemplo, menos mal que aquí es diferente, ¿no? Porque si no, ya lo estuvieran amenazando a uno a través del aparato judicial por defender, por estar enfrentando nada más y nada menos, Walter, que la oligarquía mundial y a las transnacionales petroleras. Menos mal que aquí en Venezuela es diferente. Amén. Buen viento y buena mar para ese proyecto. Gracias, Fernando Travieso. Y finaliza aquí este dossier un poco intenso y lleno de recuerdos y de proyecciones a futuro que hay que prestarle mucha atención. porque lo que nos estamos jugando no es poca cosa. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias!